Para ver qué nos dice Robert, con relación al comentario que nos hacía, si lo puede leer, Edekana, se lo agradecería. Estamos buscando, vamos a buscarlo. Sí, ok. Robert. Alan Castillo. Buenos días, Robert. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Y usted? Muy bien, mira, hay un joven, bueno, una persona, un oyente televidente de este programa que nos escribe y nos dice, léalo, Nayi, hágame el favor, para que Robert escuche. Sí, claro. Hoy es día 14 de junio, fecha histórica en la que un grupo de personas de distintas nacionalidades se armaron de valor y vinieron un grupo en un avión, el cual estaba piloteado por el venezolano Julio César Rodríguez y el copiloto cubano Oreste Acosta. Otro vinieron por Maimón y Estéreo Hondo. Los macorizanos dicen que era Juan de Dios y según este Alan Castillo dice que estamos equivocados, que debemos leer la victoria de los caídos de Delio Gómez Ochoa. Bien. ¿Cuál es tu parecer con relación a ese mensaje de este televidente? Bueno, antes que recomendarle al televidente que hizo el comentario, parte tiene razón, pero que no solo se detenga leer la victoria de los caídos de Delio Gómez Ochoa, sino también hay que leer otros sobrevivientes que escribieron sobre la expedición, porque esa es la versión de Delio, la cual nosotros cuestionamos. O sea, yo en mi tesis de maestría cuestiono algunos aspectos de Delio Gómez Ochoa, de lo que él dice de la expedición armada. De hecho, hablo hasta de resentimiento con Jiménez Moya por parte de Delio Gómez Ochoa, pero eso no es un tema que es el debate ahora. Sí, llegaron 54 hombres por constancia el día 14 de junio a las 5.30 de la tarde, domingo. Por ejemplo, Juan de Dios Ventura Simó fue el ayudante de vuelo de la expedición que aterrizó en Constanza, Julio César Rodríguez fue el piloto y Oreste Coste fue el copiloto. Claro, Oreste Coste lo hace comprometido con la causa dominicana, de igual manera lo hace Juan de Dios Ventura Simó, no así Julio César Rodríguez, porque a Julio César Rodríguez se le hizo un pago de 10 mil dólares para que cumpliera con esa misión, entonces lo cual nosotros lo consideramos el común mercenario, porque cobró por ese servicio. Y llegaron en total, fueron 198 hombres, de los cuales 54, llegaron por constancia, y el resto, entonces que son 146, llegaron por Maimón y Esterondo. Las dos expediciones o las tres expediciones debían llegar justo el día 14. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Que el movimiento fue delatado por los espías que tenía la dictadura en todo el mundo. El griego, que era el que venía timoneando, el capitán de la Carmen Elsa, era parte de la tiranía, fue pagado por la tiranía para envenenar los alimentos que iban a ingerir los expedicionarios, y esto provocó entonces vómitos y diarrea en el grupo que venía en la Carmen Elsa. Estos fueron, se vieron obligados a retornar a Cuba, y quien se da cuenta de la acción del griego es Silo García Bencosme, un joven franco macorizano precisamente de la Jopoya. Y este toma su pistola 45 y encañonó al griego, y se pronunció que lo iba a asesinar y después fue llevado hasta Cuba y se le aplicó entonces lo que se le aplica en un sistema comunista a quienes traicionan la patria. Ciertamente no podemos hablar, y es algo que yo siempre he cuestionado, que siempre nos quedamos el 14 de junio, y vemos diversas organizaciones, instituciones, que nos limitamos solo al 14 de junio. El 14 de junio no fue el único día, o sea, en Dominicana se estuvo peleando el día 14, el 15, el 16, y el grueso que llega entonces el día 20 de junio, en la madrugada, que llega a formar un estero hondo, pero ya Trujillo, la dictadura, había recuperado la mochila de Pablito Mirabal, que era donde traían los mapas de la expedición, de los que iban a llegar por Maimon y Esterondo, y ya lo estaban prácticamente esperando, y lo que ocurrió en Maimon y Esterondo fue un genocidio, ahí no hubo sobrevivientes, solo seis sobrevivientes, de estos dominicanos y extranjeros comprometidos con la democracia y la soberanía del país, que llegaron, solo seis sobrevivieron, y fueron seis de los que llegaron por constancia. Dentro de eso, debemos hablar de Delio Gómez Ochoa, Poncio Pouzaleta, Estel de Bonao, se me fue Mayuvanet Vargas, Tablito Mirabal, y ahora no preciso el nombre del otro, Finalmente, Robert, lo que hay que aclarar entonces es que él no deja de tener razón cuando dice que no pilotaba la nave, sino que vino como técnico, como ingeniero de vuelo o algo así. Ayudante de vuelo. Exacto. Sí, pero quiero precisar, si me lo permiten, algo sobre la importancia de Juan de Dios Ventura Simón. Juega un rol importantísimo, porque la decisión del movimiento era aterrizar en constancia, y Juan de Dios Ventura Simón, como conocía y no tenía tanto tiempo que había salido del país, logró convencer a Julio César Rodríguez y a Orestes que no estaban dadas las condiciones para aterrizar en San Juan de la Maguana, que era donde se tenía previsto que iban a aterrizar. Y él explica las razones. En San Juan de la Maguana, todas las carreteras que tenían un espacio donde podía aterrizar una aeronave fueron zanqueadas por la dictadura, porque ya también tenían información de que iban a aterrizar en San Juan. Y es Juan de Dios Ventura Simón que lo convence y deciden aterrizar en constancia, porque no estaba previsto que lo hicieran en constancia. De hecho, los guardias que estaban cuidando el aeropuerto de constancia fueron tomados por desprevenidos, por sorpresa, exactamente. Listo. Vamos a subir, a hacer una puntualización. El avión, que supuestamente es una réplica del C-46 con motores Kurti, que está en el parque Juan de Dios Ventura Simón. Reconocemos la intención, ¿eh? Reconocemos la intención de quien hizo ese trabajo. Ahora bien, no es una réplica del C-46 por dos razones. Un intento. Un es un intento. Lo primero. Lo dije ahorita. La bandera nacional no está con los colores invertidos. Y el avión que vino por constancia tenía los colores de la bandera invertidos. O sea, tenía la bandera en guerra. Un elemento. Y el otro elemento es que ese avión, la bandera no era, está en una línea, el avión que está en el parque, está en una línea, no era una línea. Era la bandera dominicana, tal cual la conocemos, en la parte izquierda superior del avión. Y ese avión decía, escuadrón de bombardero dominicano. No decía armada dominicana, sino decía escuadrón de bombardero dominicano. Bueno. No había ningún escuadrón. Fue un error del movimiento también, pero porque no había ningún escuadrón de bombardero en la República Dominicana en ese momento. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Robert. La convención a la alcaldía de San Francisco de Macor y hay que quitar al avión de ahí porque así no lo venía pilotando. Entonces, hay que colocar un busto o una estatua de él, más no así el avión, porque lo que teníamos entendido, y qué bueno que ese amigo televidente... Pero tomó una decisión, hizo que se tomara una decisión importante. No le quita mérito. La colocación de eso ahí era porque él era el piloto. Entonces, lo que tenemos que modificar es la historia. El avión puede decir que es un símbolo de la revolución, pero no porque él lo pilotaba. Exacto. Entonces, hay que organizar eso ahí. Yo lo quitaría inmediatamente. Aunque hay un busto de él, ¿verdad? Y entonces enfocarnos en el busto y no en el avión. Bien, señores.